Música Fotos y recuerdos Confian Tengo una foto de mi Que le he hecho cada noche antes de dormir Esta mi gran nota ya se está burlando Por tantas lágrimas que estoy desarmando Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz En aquella fiesta en que te conocí Es el primer beso que tení Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Música Y bailando con Peguilú Música De Venezuela Tengo una foto de ti Música Por eso cada noche antes de dormir Música Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Música Es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Música Fotos y recuerdos Música Fotos y recuerdos Música Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Fotos y recuerdos Música 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 Música